Música Hoy en día en las sociedades modernas hallamos un enorme, enorme avance en la globalización pero muchas veces debido a la falta de contención de esos países que reciben esa globalización inunda de incertezas el proceso para continuarla y resguardarla Hoy lastimosamente en nuestro país la globalización no llega ni a modelar nuestra economía ni a modelar la política y menos que menos en la sociedad ya que termina siendo una recepción de información que no es por así decir consumada no es totalmente procesada si se quiere y porque simplemente no sabemos contenerla no sabemos aprovecharla, eso genera un efecto húmeral sin retorno Es una frase muy destacada de Ralph Walton Emerson que dice Cuando patinamos sobre hielo quebradizo nuestra seguridad depende de nuestra velocidad Entonces yo la pregunta que me hago es ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿Cuál es la tendencia en donde la sociedad sigue patinando sobre este hielo quebradizo? El accionar de a uno y el brillo personal da a conocer una sociedad argentina que hoy está envuelta en un tamiz de tipo multifacético China y los Estados Unidos están atravesando uno de los momentos más dificultosos en términos económicos Trump acaba de amenazar una vez más con el aumento de aranceles a las importaciones chinas Por supuesto que no podía faltar en el escenario Cristina Garro Anunciando su preocupación y cómo esto va a repercutir en los mercados emergentes Y Argentina una vez más pagando los platos de una fiesta ajena El momento que estamos pasando económico, difícil, de crisis, de emergencia social Y la toma de medidas que ha adquirido en este momento el gobierno sumado a la deuda externa Nos llevan a repensar si el camino y la vía es la certera Si no tendríamos que pensar en que la solución emana de adentro hacia afuera Si no tendríamos que trabajar en un plano de inserción inteligente en el mundo Con una estrategia mediana y largo término Que nos encuentre con un mercado interno fortalecido El secreto está en fortalecer las economías regionales Estamos emulando salidas Cuando en realidad hay que indagar puertas adentro Hay que trabajar con lo nuestro Con nuestras riquezas Fortalecer a cada uno de los actores necesarios En una gran mesa de diálogo Me estoy refiriendo al interior del país Me estoy refiriendo a las provincias Me estoy refiriendo a comenzar a monetizar Lo que ya tenemos de manera natural Lo que el mundo nos está pidiendo Por eso insistimos La inserción tiene que ser inteligente No podemos estar sujetos a los vaivenes económicos de turno Argentina necesita ese tipo de estrategia Y cuando hay un plan Cuando hay un direccionamiento Automáticamente el vínculo de confianza Que se teje entre la sociedad política y la sociedad Propiamente dicho Otorga legitimidad Creencia de validez Al accionar de un ejecutivo Que hoy por hoy Vende unir La inserción tiene que ser inteligente Que hoy por hoy Estos son los que me han convertido En una zona de la sociedad